¡Listo! 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 Néstor ¡Está bien! ¡Listo! A sus puestos. ¿Listas? Las aletas entrando ya en la recta de llegadas. La última recta para las aletas de los 400 vallas femenino. Claudia Rojo, del Ría Ferrol, vencedora de esta serie. Recordamos, los aletas de 800 vallas femenino deben entrar en cámara de llamadas. 1-0-1-78 para la vendedora de la serie. Resultados de los 100 metros extrafemenino. En la primera serie, vendedora Alba Borrero, con una marca de 12-43. Segunda, Ana Camino, 12-73. Tercera, Carmen Marco, 12-89. Cuarta, María del Mar Velasco, 13-07. Quinta, Alicia Insúa, 13-14. Sexta, Ariane Sueta, con 13-49. Viento más 1.1. Y en la segunda serie, vencedora y primera, Araceli López, 12-41. Segunda, Paloma Marcos, 12-60. Tercera, Milagro Nassif, 12-68. Cuarta, Marta Jórez, 12-86. Quinta, Saray García, 12-87. Y sexta, Goretti Iribarre, con 12-99. Viento de esta segunda serie, más 1.0. ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Vamos, López! ¡Venga, David! ¡Gracias! ¡Gracias! En unos minutos se dará la salida a la prueba de los 400 metros lisos masculino, en apenas 5 minutos. ¡Gracias! 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 Y en la primera división masculina, disputándose el título y acceso a división de honor, los equipos del Vino de Toro como organizador, el Hospitalet, Inaco Monzón, Altismo Alcorfón, Universidad del País Vasco, Colatismo Afelou Narón, Superamar Abad y Real Crucenta de Vigo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en la prueba de los 400 al masculino, que se va a disputar en un minuto, van a tomar parte, por la calle 1, Manuel Martínez de Afelou Narón, por la 2, Yen Abreu Guzmán de Superamara, por la 3, David Albade del Real Crucenta, por la 4, Alejandro Ares del Vino de Toro Alvaro, por la 5, Carlos Olasola, del Hospitalet, por la 6, Iván Raso, del Inaco Monzón, por la 7, Guillermo Rojo, Alepismo Alcorfón, y por la 8, saldrá Miquel Martínez de la Universidad del País Vasco. Atención a la salida. A sus puestos. A las segadas. A la salida. A las segas. A las segadas. A las escenhables. A los dos UM. ¡Listos! ¡El pie, por favor! ¡Bien, Willy, bien, suelta ahí! Atención, atletas de longitud masculina y disco mujeres, debéis entrar en cámara de llamadas. Atención nuevamente a la salida de los 400 metros lisos masculinos. ¡Venga! ¡Muy bien! Mira que estás con una moto. ¡Fractilízale a la dirección! ¡Fuilip! ¡Para sus puestos! ¡Listos! ¡Viva! 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 Se disfruta la prueba de los 400 metros lisos masculino. Las aletas van a cubrir los primeros 300 metros de este 400 al masculino. Entrando ya en la recta de llegada, se disfruta el título de primera división del final masculino. Vencedor para la perecinco, violeta del hospital de Escales. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. A cámara de llamada, 200 en masculino, a cámara de llamada. Y en la prueba de los 400 metrolizos femenino, van a disputar las siguientes atletas. Por la calle 1, Gladys Estefens, del Club de Tiempo Valladolid Universidad. Por la 2, Marta Fernández, del Veracantil. Por la 3, Estefanny Sabérea, del Vilezábal. Por la 4, Lorena Lab, del Cueva de Nelja. Por la 5, Laura Bueno, Unicaja, Aletisco. Por la 6, Leire de la Rúa, del Grupo ISM Navarra. Por la 7, Candela Díaz, María Caminero, del Esprit, Aletisco León. Resultados de los 400 vallas femenino. Primera, Claudia Rojo, del Ría Cerrol, 1, 0, 1, 78. Segunda, Escolumbe Puente, del Vilezábal, 1, 0, 2, 66. Tercera, Aina Forne, del Veracantil, 1, 0, 3, 57. Cuarta, Beatriz Bachero, del Grupo ISM Navarra, 1, 0, 4, 0, 1. Quinta, María García, del Club de Tiempo Valladolid, 1, 0, 5, 27. Sexta, Yesenia Porter, del Cueva de Nelja, 1, 0, 5, 64. Séptimo, Encarnación Gutiérrez, Unicaja, Aletisco, 1, 0, 5, 92. Y octavo, Marta Cordero, del Esprit, Aletisco León, 1, 0, 9, 26. Atención a la salida de los 400 vallas femenino. Atención a la salida de los 400 vallas femeninos. ¡Listo! Vamos, Laura, vamos, vamos. Por la calle 5, la vencedora, la alienta de Unicaja, Aletismo, Laura Bueno. Enferrada de esta serie, 400 femenino. Recordamos, división de honor femenina, disputándose su permanencia en la categoría. La primera división masculina, disputando el título. Y el ascenso a división de honor nacional. 56-21 para la vencedora de la serie. Y puntuadas 3 de las 21 pruebas en la categoría masculina. En primer lugar, el Víctor, con 11 puntos. En segundo, al quinto puesto, empatados con 10 puntos. Aletismo Alcorcón, Real Clucelta, Apelón Nabor e Inaco Monzón. Sexto lugar para el Hospitalet, con 9 puntos. Octavo lugar para Superamara, con 8. Y en octavo lugar, en la Universidad del País Vasco, 4 puntos. En la división de honor femenina, también puntuadas 3 de las 21 pruebas. En cabeza, David Zaval y Grupo ISN Navarra, con 11 puntos. Tercera y cuarta posición, empatados con 10 puntos. Unicaja, Aletismo y Cueva de Nerja. Quinto y sexto lugar, con 9 puntos, el Ría Ferrol y el Benacantil. Cerrando, en séptimo lugar y octavo lugar, el Esplina del Cismo León y el Club del Cismo Valladolid, con 6 puntos. Recordamos, son saletas de pérdida y 200 mujeres a cámara de llamadas. Siguiente carrera serán los 800 de la categoría masculina. Donde van a tomar parte, Roberto Monteiro, de Superamara, Ismael Costa, del Real Pucelta, Álvaro de Arriba, del Vino de Toro, Anás El Idrisi, del ISSN, perdón, el Hospitalet, Víctor José García, del INACO Monzón, Juan López, de Aletismo Alcorcón, Josep Fati, de la Universidad del País Vasco, y David González, representando al Aplelón Naron. A sus puestos. ¡Vamos, David! Salida del 800, masculino. Salida del 800, masculino. De este 800, masculino. Sigue el ISLAB. Sigue el liza en competición la prueba de pérdiga. Como concurso masculino todavía en competición. Cinco metros la altura del listón. Primer paso, 29 segundos, con Ismael y el Real Fulgenta mirando el grupo a la escala con la vía. En este 800, a falta de 300 metros para finalizar la prueba. ¡Llava, llava, llava! ¡Llava, llava! ¡Llava, llava! ¡Llava, llava! ¡Llava, llava! ¡Llava, llava! ¡Llava, llava! Vamos a ver el desenlace... ...de este 800 ya en la rueda de llegada. ¡Llava, llava, llava! ...de llevarle... ...la memoria a Piz por José García... Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Elita Comanjón, el setasoriano, trinca de gancho la prueba. Gracias. 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 Yo que se estima habrá ido a protestar, ¿vale? Habrá ido andando y se habrá puestado en plan. Vamos a ver el primer paso. El primer paso por los 400 de esta prueba del 800 femenino. Todavía todas ellas agrupadas. 1, 0, 1 y 77 el paso de las atletas. 2, 0, 1 y 77 el paso de las atletas.